Había una vez una ratita muy desumida que barría el portal de su casita y encontró una moneda de oro. ¿Qué me compraré? ¿Qué me compraré? Ahora no les digo minolas, no, no, que me hayan dañado mis dientes. Me compraré pasteles, me doy a la barriga. Ya lo sé, me compraré un latito para mi colita. Entonces se fue a comprar el alazo más bonito, se lo colocó en el rabo y se puso delante de su portal para que todos lo habieran. Ya está, gracias. Ratita, ratita, que voy a casar. Gracias. ¿No te quieres casar conmigo? Yo que estoy dando el partido. No sé, no sé. Tú por las noches, ¿qué me dirás? ¡Guau, guau, guau! ¡Ay, no, no! Con tu voz me cansarás. Es que a mí me está bien. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Contigo no me cansaré, con tu ronca voz me cansaré. ¡Volver! ¡Volver! ¡Guack, guac, 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 guac! ¡Guac, guac, 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 guac! ¡Shh! ¡Vad, hijita, ratita, que voy a casar! ¡Gracias! No sé, no sé, tú por la nariz, ¿qué me dirás? Cuac, cuac. Ay, no, no, contigo no me cansaré porque me cansaré. ¿Por qué? No sé, no sé, tú por la nariz, ¿qué me dirás? ¿Qué es que le crees? ¿Qué es que le crees? ¿Qué es que le crees? Ay, no, no, contigo no me cansaré porque me despertarás. Sí. Ratita, ratita, qué preciosa estás. Gracias, gracias. ¿Te querías casar conmigo y o que sois un buen partido? No sé, no sé, tú por la nariz, ¿qué me dirás? Meo, meo. Ay, sí, sí, contigo me quiero casar. Tan, 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 tan. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Va! ¡Un, dos, tres! ¡Va, ya!